Madrid fue uno de los lugares que cuando yo llegué venía bien nervioso, como que no sabía de qué me apoyaban y es de las ciudades que más me escucha, si te pones a buscar en mi Spotify y Apple Music, de Madrid es donde más fanáticos tengo así, para mí en especial España es como otro mundo aparte, que la música a mí me guste aquí es algo grande. Yo me inspiro de todo, donde quiera que yo me pare busco qué es lo que está sonando, cuál fue la historia musical, me entiendes, pero en verdad que en España me gusta mucho que si he estudiado el flamenco, me gusta así, como que el estilo así, ahora mismo Rosalía, me entiendes, y tú compararlo con un camarón, me entiendes, bien, hay mucha evolución, tiene su sabor, su flavor, como yo digo, me entiendes, me dicen que él era el, me entiendes, él es la leyenda, como cantaba él, ahí no había todo, ni nada de eso, como me entiendes, eso es en vivo, hay videos en YouTube que él está cantando ahí de cámara, cantándole a la cámara y suena a otro nivel. Ha evolucionado en el sentido de que antes yo no sabía a dónde yo podía llegar conmigo, como que me cohibía, y como yo vengo de rapear, me entiendes, yo rapeaba en un tono muy en baja hasta que aprendí a soltarme musicalmente. Ya hoy día, pues, sé cómo jugar con, con mi tono. Sí, en verdad que soy fanático del fútbol, como tal, sabes que tú dices que te gusta un equipo y los del otro te tiran, pero de donde yo soy, de Quintana, pues, son bien amantes al fútbol. No, en verdad que tengo muchos, muchos jugadores que me escriben y les gusta mi música, que ya eso yo lo que puedo hacer es apoyarlos, me entiendes, no importa de dónde jueguen y para qué equipo. So, ellos me apoyan a mí escuchándome, yo los apoyo a ellos, me entiendes, yendo a los juegos o con palabras de aliento para seguir cada cual enfocado. Y él me ha escrito así por Instagram, nos vimos y, sabes, tuvimos buena, buena química cuando lo conocí, un chamaquito que, que tiene mucho por, 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 por dar, me entiendes, tiene un buen futuro. Y él tiene 18 años solamente eso, me entiendes, y es un John King también. Y yo no digo John King porque es un rey, me entiendes, es como que me siento que desde chamaquito estoy haciendo cosas de grande. Pues, si te pones a ver las canchas desde arriba, ahí es unión. So, todo lo que pasa en los barrios, en las canchas, todo es lo mismo porque estamos en diferentes localizaciones, me entiendes. So, yo lo que trato es de fomentar es la unión, me entiendes, y la unión está a la fuerza y la música mía es la que habla. Claro, yo, yo he tenido amistad de que, que, que tienen su talento, tienen un don y lo han perdido por, por cosas de la calle, me entiendes, cosas que no vienen al caso, pero, yo eso es lo que quiero dar, que soy un ejemplo, como que esperanza de que se puede, me entiendes. Uno lo que tiene es que enfocarse y, y esperar los frutos a largo plazo, no, no el momento. Motivación, ¿verdad? Eso es lo que quiero hacer, una figura de motivación para ellos. Yo soy un artista que, a mí, depende de lo que me diga la musa, ¿me entiendes? Yo no, yo no hago algo porque esté de moda. En lo que sea que yo entre, pues, doy mi esencia, ¿me entiendes? Sea en reggaetón, sea en dancehall, sea en un rap, sea en un trap, un drill, lo que sea, yo voy a, a tratar de ser yo, ¿me entiendes? Lo que la, lo que la musa me, me guíe. Me había mucha gente que me estaba pidiendo eso, como volver a mis raíces, al rapeo, ya estaba tirando muchas melodías, y obviamente eso pone a uno en juego, pero, en vez de parar de tirar música, quise darle ese, ese contraste a la gente que me esté escuchando nueva, ¿me entiendes? Pues yo no, no todos mis fanáticos saben lo que yo doy. Yo digo a alguien, pero, no es una sola persona, ¿me entiendes? Siempre va a haber un grupo de gente que no, no te va a querer ver bien, pero, o sea, sin esa gente, yo no, yo no estaría con la guardia arriba, ni, ni dejando, sabes, con la hambre que, que tengo hoy día, ¿me entiendes? No es como hambre como que no he comido, es una hambre como que, de que, de que lo que esté en medio lo voy a derrumbar si tengo que hacerlo, ¿me entiendes? Para estar bien. Claro, para eso yo hago todo lo que hago, ¿verdad? Yo, pues, esto no es ni para ahora, ¿me entiendes? Yo sé que esto no es para ahora, y yo lo hago para cuando, pues, ahora mismo mis artistas favoritos no están en vida, ¿me entiendes? De Biggie, este, Bob Marley, Michael Jackson, entonces, así yo lo escucho mucho, eso, yo hago esto para, para eso mismo, para que sea un legado, y todos los que vengan, se recuerden que estaba yo. Como alguien que, que es incansable, ¿me entiendes? Que no paraba de, de dar en el blanco. O sea, si, si, si hablara con ese niño, lo que le dijera es, disfruta, ¿me entiendes? Tu, tu camino, como lo hiciste, porque, yo me he disfrutado todas las etapas, aunque sea un travieso, aunque, aunque joda, como dicen por ahí, pero, estoy, o sea, estoy bien, yo no me quejo de mi vida. Y, en verdad, si le diría esto mismo que, que siguiera su corazón, que mucha gente me dijeron, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y yo seguí mi corazón.